Pero Lía, tienes que esperar. Está nevando allá afuera, hay mucha nieve. Ahorita no podemos salir, tienes que esperar un ratito más. Tengo frío. Tienes que ser una chica normal. Todo quieres así, me exiges. No tengo energías para nada. Ya lo sé, ya lo sé. ¿Qué quieres que vayamos afuera? Ya lo sé, me lo estás pidiendo. Ok, no me quieres hablar, no me hables. Ah, ¿verdad? Lía, te amo. Te amo. Me desprecias porque no te llevo a la calle. ¿Qué quieres? A ver, dile a mami, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Quiere ir a la calle. Lía quiere ir a la calle. A Lía le gustan mucho los juguetes que le hacen pip, 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 pip. Toda la gente que quiera mandarle juguetes, mándele juguetes. A ella le encantan. Yo no me doy abasto a comprarle porque ella los despedaza. Tienen que mandarle juguetes que no se puedan destruir por Lía. La ven muy tranquila, pero si vieran cuando le entra la loquera. Al ratito les voy a subir un video donde se agarra como loca. Después de que la baño, nada la para. Hola, Lía. Yo amo a mi bebé. Yo la amo, la amo. A mi compañera hermosa. Se vuelve loca, se vuelve loca. Ay, mi vida, mi vida. Mira. Dile a la gente que te regale juguetes. Que te gustan los juguetes. Que pitan. Ok. Diles bye. Bye. Bye a todos.